SORPRESIVAMENTE, KIA PRESENTÓ EN NUESTRO PAÍS EL NUEVO STONIC, UN CROSSOVER SUBCOMPACTO QUE SE HA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL MERCADO EUROPEO, BASADO EN LA PLATAFORMA DEL RIO. CON EL STONIC, LA MARCA COREANA REFUERZA SU PORTAFOLIO DE VEHICULOS ECOAMIGABLES, ya que cuenta con un esquema My Hybrid en su motorización, recibiendo el beneficio de no tener pico y placa en ciudades como Medellín o Bogotá. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a conocer el nuevo Kia STONIC en su versión de entrada, una de las dos que se venderán en nuestro país. diseñado en Europa pero construido en Corea, el nuevo STONIC llega a nuestro país aprovechando las favorables condiciones que hay para los autos con algún grado de hibridación en su motorización. A simple vista, su frontal se ve robusto por la forma del bumper, con almohaduras negras y un skid plateado en la parte inferior. El diseño de los faros de proyección son halógenos muy llamativos y solo estas tres barras son las de RL en LED. Por supuesto, no puede faltar la parrilla nariz de tigre y en la parte baja del bumper es donde está la mayor entrada de aire que refrigera el motor. Lateralmente, su silueta ofrece elementos típicos de un crossover como los gruesos protectores negros, con este diseño especial en la puerta de atrás, junto con las barras de techo metalizadas, dando como resultado un corte muy llamativo. Además, presenta unos bonitos rines bitonos de 16 pulgadas en esta versión, con llantas en medidas 195-55-16. Y por supuesto, no puede faltar el emblema Eco-Hybrid en este lugar, que hace referencia a un vehículo ecoamigable con el medio ambiente. En cuanto a la vista posterior, la forma de los stops y la parte superior nos recuerdan tal vez a su hermano mayor, la Sportage, y abajo presenta una gran porción en plástico negro en el bumper donde se encuentran los reflectivos. La marca coreana propone un diseño diferente para ubicar la placa entre la compuerta y el bumper, y este skid plateado semeja a un difusor donde se encuentra la salida de escape cromada. Como ya les mencioné en un principio, el Stonic usa la plataforma GB, la misma del Kia Rio. Por eso, este crossover ofrece unas proporciones compactas y voladizos cortos, dando como resultado un crossover que mide 4,14 metros de longitud, 1,76 metros de ancho, 1,52 metros de alto, con una distancia en 3 es de 2,58 metros. Un dato a tener en cuenta es la buena distancia con respecto al piso, que es de 18 centímetros. Por dentro, el Stonic tiene bastantes similitudes con su hermano, el Kia Rio. La verdad es que son plásticos rígidos, pero de muy buena calidad, muy buena sensación al tacto en general. Se nota la buena calidad de fabricación de los coreanos. En el panel frontal resalta esta gran pieza con un gris mate, que hace juego con otros acabados metalizados. En el puesto de mando, el volante es de buen material, no es en cuero con la versión más equipada, pero se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y trae mandos para manejar el sistema de infoentretenimiento o el computador de a bordo. Precisamente, la pantalla del computador de a bordo es de 4.2 pulgadas, donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción y se complementa con dos medidores análogos, uno para el velocímetro y el otro para el tacómetro. Muy al estilo de Kia. Pasando a la consola central y al igual que otros modelos de Kia en nuestro país, la pantalla es de 8 pulgadas y la interfaz, que se llama Easy Connect, es de incorporación local. Esta tiene conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y sistema Bluetooth y tiene muy buenos gráficos y una muy buena definición. Más abajo están los controles del aire acondicionado manual, una toma de 12 voltios y un puerto USB, dos espacios donde poner algunas cosas, la palanca de cambios que es manual, aquí está el botón para los modos de manejo que más adelante les voy a contar, el freno de mano que es manual, dos espacios para poner botellas y más lugares donde poner cosas. Los tapizados son en tela en dos materiales diferentes, la verdad es que me de ajuste muy fácil. En general la calidad de todos los materiales y acabados es muy buena, recuerden que este vehículo llega fabricado de Corea. Dentro del equipamiento extrañé las exploradoras, el control de crucero, sunroof o el climatizador automático, que vienen en la versión más equipada Zenit. Aquí la dotación es bastante elemental y se limita a una dirección eléctrica, botón de encendido, vidrios y espejos eléctricos, sonido de seis parlantes y cámara con sensuales de reversa entre lo más relevante. Pasando a la silla trasera, el espacio pues es adecuado para dos personas adultas en esta carrocería, miren mi posición de manejo, la distancia a las rodillas, en la cabeza, incluso la persona acá en la mitad pues no va muy incómoda debido al túnel de las elejas de escape que no es muy alto. Lo único que me hizo falta fue que tuviera al menos un puerto USB. En cuanto al baúl, la marca señala que tiene una capacidad de 352 litros y podemos ampliarlo si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Debajo no vamos a encontrar la llanta de repuesto, aquí podemos colgar la tapa, sino una batería de 48 voltios para el esquema híbrido, pero en cambio trae un kit para reparar pinchazos. Un punto a destacar de este crossover es su dotación de seguridad, pues incluso viene mejor equipado que las versiones de entrada de su hermana mayor, la Sportage, ofreciendo seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes, anclajes Isofix para las sillas de los niños y monitoreo de presión de las llantas. Esta versión no incluye las ayudas de manejo avanzadas, ya que están destinadas para la más equipada, la Zenith. En cuanto a la propuesta mecánica, el nuevo Stonic se convierte en una propuesta muy interesante, ya que por primera vez la marca ofrece en nuestro país un motor turbo de un litro de tres cilindros que desarrolla 118 caballos de potencia y 172 Nm de torque. Este va acoplado a una caja mecánica de seis velocidades IMT, eso quiere decir que es inteligente, sumado a su sistema Ecodynamics Plus, que lo hace mucho más eficiente. Antes de entrar de lleno a ver su comportamiento dinámico, les cuento que el clutch usa un mecanismo electrónico que permite poner el motor en punto muerto, al dejar de acelerar o rodar a velocidad constante. Todo eso sucede de forma automática, sin que nos demos cuenta, y además permite hacer los cambios con más suavidad y precisión que con embrague hidráulico. Además, el sistema Ecodynamics Plus convierte a este crossover en un auto híbrido ligero, gracias a una batería de 48 voltios con un pequeño motor eléctrico que se regenera automáticamente. Esto no puede mover por sí mismo al Stonic, pero genera un empuje adicional al acelerar y al efectuar el arranque del auto, reduciendo así el consumo de gasolina. Antes de iniciar la marcha, les voy a contar dos detalles interesantes del nuevo Stonic. El primero es que para encender el auto, yo debo tener la caja de cambios en neutro, pisar el freno, el clutch, y ahí sí puedo hundir el botón Start-Stop. El carro enciende automáticamente. Y un detalle bien interesante es que tiene sistema de arranque en pendientes. Eso quiere decir que antes de poner la marcha, me da más o menos 3 o 4 segundos para poder iniciar. Yo suelto el freno, uno, dos, tres, y ahí ya puedo arrancar. Eso es muy interesante, sobre todo en las ciudades que tienen muchas lomas y pendientes. Ya en la marcha, el motor después de las 2000 revoluciones es donde se desempeña mucho mejor. Por debajo se siente un pequeño lag, pero eso es normal en todos los autos. Y lo que más me ha gustado definitivamente es la caja de cambios. Ustedes no se imaginan. Miren, ahí voy, por ejemplo, en tercera. Es supremamente suave. Paso a cuarta, quinta. Es imperceptible. Y eso se debe a un sistema de ingeniería nuevo que implementó Kia en sus autos y sobre todo en el Stonic. No es simplemente el clutch, va directamente a la caja de cambios, sino que equipa unos nuevos elementos que la hacen muchísimo más suave. Yo, por ejemplo, puedo pasar de quinta a cuarta o a tercera y no se siente. Incluso aquí lo revoluciono a segunda y realmente es demasiado suave. La verdad es muy, muy suave. Vuelvo a tercera, cuarta. Y dos detalles interesantes. El primero es que en el computador de a bordo me avisa en qué cambio debo estar. Entonces, por ejemplo, si va en cuarta me dice, hey, si quieres ser más eficiente, vete a quinta. O te está pidiendo cambio, entonces te avisa, pásate a tercera o a cuarta, dependiendo de lo que quieras llevar. Y otro detalle, ya se los había mencionado, es que tiene modos de manejo. Entonces, yo puedo seleccionarlo y ponerlo, por ejemplo, en normal, eco o sport. En sport, pues obviamente se reducciona un poco más el motor y tengo una respuesta mucho más ágil. En sport, paso a quinta. Sexta. Y otro punto clave es que cuando estoy en modo eco y a una velocidad constante, ya se los había contado anteriormente, yo puedo ir, por ejemplo, 40, 60, 80. El vehículo detecta que no necesita el funcionamiento del motor. Entonces, él apaga el motor, simplemente se caen las revoluciones y el carro sigue andando. Eso también ayuda a economizar consumo de combustible. Y gracias a todo eso, el consumo de combustible está más o menos entre 45 y 65 kilómetros por galón. Sé que es una franja alta, pero eso va a depender de muchos factores. No solo del manejo de cada persona, sino el terreno, las condiciones, en fin, en general. Pero realmente, pues es muy eficiente para un motor de un litro, turbo y pues con el esquema My Hybrid que ofrece el nuevo Stonic. Ahora voy a parar aquí para probar la aceleración. Miren que el encendido está al stop. Verifico que tenga modo sport y vamos. Bueno, segunda llegó a 90 y ya estoy en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 10.4 segundos. La verdad, muy bueno. Y si sigo acelerando, pues puedo llegar hasta 185 kilómetros por hora. No está mal, la verdad es que es un motor de un litro, turbo, sumamente eficiente. Me gustó. Y un punto a resaltar son los frenos de disco en las cuatro ruedas, que no es muy usual en los carros de este segmento, combinado con su conjunto mecánico y un bajo peso de 1.225 kilos, el cual permite ofrecer buenas prestaciones no solo en ciudad, sino también en carretera. Para concluir, quizá el nuevo Stonic pueda parecer muy sencillo en sus acabados y equipamiento, si revisamos su precio, pero presenta una mecánica moderna, eficiente y que ofrece una muy buena respuesta a la hora de conducirlo. Eso sí, definitivamente, uno de los puntos más atractivos del nuevo Stonic es que al ser mild hybrid o híbrido ligero, está exento de la restricción de pico y placa en ciudades como Medellín y Bogotá, un beneficio en movilidad que puede ser muy atractivo para los que usan el automóvil a diario. Por su tamaño, precio y prestaciones, el nuevo Kia Stonic no solo entra a competir directamente con otros crossovers o mini SUVs, sino que también entra en la competencia de otros modelos que ofrecen en su motorización un esquema híbrido. El precio de esta versión que tuve a prueba es de $83.990.000 y la más equipada tendrá un precio de $93.990.000. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Kia Stonic? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!